Nacida en una familia de artistas, era hija de los actores Manuel Soto y Guadalupe Muñoz San Pedro y prima de Juan Antonio y Pilar Bardem, se sube a un escenario por primera vez cuando aún es una adolescente y debuta en el cine con tan solo 14 años en la película La Bien Pagada, 1933, de Eusebio Fernández Ardavín. Aunque en los siguientes años mantiene una presencia constante en el cine español del momento, no es hasta después de la guerra civil cuando alcanza el estatus de estrella. En esos años participa en numerosos títulos, entre los que figuran Jarca, 1941, de Carlos Arevalo. Tuvo la culpa Dan, 1944. Ella, él y sus millones, ambas de Juan de Orduña. En 1946 contrae matrimonio con el actor Luis Peña y se aparta temporalmente del cine, centrando su carrera en el teatro. Con obras como Madre, el drama Padre, de Enrique Jardiel Poncela y Nosotros, Ellas y el Duende, 1946, de Carlos Llopis. A partir de finales de los años 50 vuelve a asomarse a la gran pantalla, en una segunda etapa de su carrera en la que desarrolla sobre todo papeles secundarios. Participa en películas como Historias de la televisión, 1965, de José Luis Saez de Heredia, Operación Plus Ultra, 1967, de Pedro Lazaga, Cuatro Noches de Boda, 1969, de Mariano Zores o El Jardín de las Delicias, 1970, de Carlos Saura. Con página, durante estos años, en cine con teatro y televisión. Sobre las tablas participa en los montajes de, entre otras obras, ¿Dónde vas?, Alfonso Duodécimo, 1957, de Juan Ignacio Luca de Tena. No hay novedad, Doña Adela, 1959, de Alfonso Paso, Alarma, 1964, de José Antonio Jiménez Arnau. El Crimen al Alcance de la Clase Media, 1965, de Juan José Alonso Millán. Las Mocedades del Cid, 1968, de Guillem de Castro, El Cid de las Niñas, 1970, de Leandro Fernández de Moratín y la Marquesa Rosa Linda, 1970, de Valle Inclán. Para la pequeña pantalla interviene en series y programas dramáticos. Primera fila, Estudio 1, Novela, Historias de mi barrio, 1964, 30 grados a la sombra, 1964, etc. Murió en Madrid, a causa de un cáncer del cual ya había sido operada años atrás. Muy bien. Gracias. Muy bien.